Este edificio se movió horrible, horrible, pero no horrible Que se salgan, la pared, la pared se rompió Que se salgan Que se salgan, se va a caer, se va a caer Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío La gente, la gente Dios mío No, Dios mío, Dios mío Dios mío ¿Estás bien, Fer? Desde la ciudad de Cancún, México Estamos informando para ustedes en Costa Rica Del terremoto que se dio en el día de hoy En realidad en esta ciudad apenas se percibió Pero sí en la población se siente mucho estrés Están con la expectativa de lo que está sucediendo en el resto del país Nosotros estamos por acá también recabando información y trabajando justamente en una conferencia de seguridad de eventos Así que vamos a aprovechar este caso del momento para hacer un análisis y poder ayudarle a toda esta población en todo lo que podamos Yo soy Hilda Sedeño y desde Cancún para Canal 14 Costa Rica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!